Yadira Carrillo no abandona a su esposo Juan Collado durante la pandemia. ¡Qué buena onda! La actriz explicó frente a las cámaras que tanto ella como la familia del abogado, encerrado en la cárcel por supuestos vínculos con el crimen organizado, están pendientes de su bienestar, aunque las visitas en estos días sean más limitadas. Fíjate que, y me parece muy bien, de cuatro visitas a la semana, ahora son solo dos. Solo dos. Ajá. Y en lugar de que sean seis personas las que entramos, solamente entramos dos. Entonces siempre alguien me acompaña. Hoy me acompaña una de sus hermanas, que toda su familia ha estado siempre al pie del cañón. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.